de la ciudad de Quito. El autor del incendio de Huápulo que afectó a más de 23 hectáreas de terreno recibió una sentencia altísima, ocho meses de reclusión y el pago de una multa de cuatro salarios básicos unificados. Sin embargo, aún queda pendiente la reparación integral que deberá cancelar por los daños medioambientales provocados que superaría, esa sí es alta, el millón de dólares. Dilan Arteaga, quien fue señalado por Fiscalía como responsable del incendio que inició en el sector de Huápulo el pasado 24 de septiembre y que consumió al menos 23 hectáreas, recibió este 5 de noviembre una sentencia de ocho meses de prisión y el pago de una multa de mil ochocientos cincuenta dólares correspondientes a cuatro salarios básicos unificados como autor del flagelo. La pena atenuada que recibió Arteaga fue justificada por la jueza de la causa en virtud de que el acusado habría colaborado en todo momento con la investigación y se consideró además que el mismo intentó sofocar las llamas que se originaron producto de la quema de desechos, pero que se salieron de control afectando a varias zonas. Por su parte, la Secretaría de Ambiente del municipio de Quito deberá remitir a la justicia el valor que correspondería a la reparación integral por las afectaciones producto del incendio. De manera preliminar, la Fiscalía dio a conocer que los daños superarían el millón cien mil dólares considerando que en las zonas afectadas se encontraban especies de flora endémica en peligro de extinción. Durante el juicio, la Fiscalía presentó el testimonio de un atestigo presencial quien habría observado cuando el acusado inició el flagelo y no pudo controlarlo. También se receptó la declaración de agentes que lo aprendieron así como de peritos de la Secretaría de Ambiente que determinaron el número de hectáreas y las especies afectadas. Esta sentencia estuvo basada en el artículo 246, inciso primero del COIP que señala que la persona que provoque directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos en bosques nativos o plantados será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Coincidencialmente, el mismo día que Dilan Arteaga era sentenciado por el incendio en Guápulo el Cuerpo de Bomberos de Quito registró una alerta de flagelo por la misma zona provocada por la quema de desechos. Sin embargo, gracias a la rápida acción de los casacas rojas las llamas fueron controladas. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y al volver en las noticias...